Y desde Capitán Pastiene, con uno de los bajos, llegan, Titín, Luis Charrón A bailar, a bailar, cúmbale, cúmbale Como dice cúmbale Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de adeveras Qué difícil tratar de olvidarte, y que sienta que ya no me quiera Nada me han enseñado los años, siempre caigo a los mismos errores Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años, siempre caigo a los mismos errores Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores Y aquí compañeritos, seguimos tomando la cantina de Lister Mora Para que salen esos dolores, al estilo de Titín y sus charrón Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas Y esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente Simplemente nos damos la mano, y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo a los mismos errores Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años, siempre caigo a los mismos errores Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores Y porque nos vamos compadito, al estilo incomparable De Titín y sus charrón Zúmbale, zúmbale, zúmbale ¡Aquí, aquí, 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 aquí!